Lo que yo quiero realmente que ustedes observen es que lo más bonito de esto o de lo que estamos manejando, de las técnicas que estamos manejando, es que en tan solo dos minutos ustedes pueden ver un cambio. Bueno, por favor, la anfitrión me colabora y me le da el spotlight a Laura para que no salga yo solamente, sino que nos empujemos en Laura, o sea, que se vea Laura solamente. Y yo pues ya le voy compartiendo lo que Laura está haciendo. ¿Listo? Bueno, Laura es una mujer espectacular, es una mujer de Barranquilla y en el día de hoy, bueno, Barranquilla, Colombia, no, en el día de hoy va a ser la encargada de hacer la demostración con nuestra LumiSpan, una tecnología que está marcando, o sea, realmente es impresionante. Primero, todos la queremos tener, ¿no? Todos acá con su LumiSpan, que es un dispositivo increíble, pero es el mejor dispositivo a nivel mundial. Entonces, eso es algo que sí o sí ustedes deben tenerlo. ¿Y qué va a hacer Laura? Laura lo que va a hacer es una limpieza profunda. En tan solo dos minutos ustedes van a ver, o sea, van a ver, y es que no han dicho, no pueden ni parpadear, porque van a ver cómo en dos minutos el rostro de Laura, ¿sí?, le va a cambiar. ¿Cómo le va a cambiar? Le va a retirar esas impurezas, le va a hacer una limpieza profunda, le va a extraer todo lo que nos queda en los poros. Yo quiero que acá me vean compartiendo por el chat, ¿no? A mí me gusta que todo esto sea como muy, o sea, para no sentirme tan sola. Bueno, ahí la aprendió. Ya Laura está aprendiendo la tecnología. Esa tecnología, como les dije, en dos minuticos van a ver cambios. ¿Qué hacen? Entonces, hace una limpieza profunda, te deja la piel más luminosa, más radiante, la resura también te la cambia. Y bueno, ahí Laura se maquilló también, para que ustedes vean cómo le retira todas las impurezas hasta la residencia de maquillaje. Entonces, van a ver. Bueno, Laura ahí obviamente tiene nuestro maquillaje de nuestra hermosa compañía. Bueno, también los labios también los tiene. Entonces, ahí van a ver cómo les va a cambiar. No sé si Laura también se quiere retirar de pronto en medio labial o si no se lo quiere retirar. Bueno, lo digo es porque, para que ustedes vean, yo creo que acá hay muchos que, bueno, acá hay mujeres y hombres. Pero algo súper especial para las mujeres es que nos gustan los labiales de larga duración y son difíciles de retirar, ¿no? Si usted se pasa un pañito, es muy complejo. Quiero que vean en tan solo dos minutos cómo, ah, bueno, ahí Claudia nos está mostrando cómo no se retira con nada. Pero quiero que vean esto, miren, esto. Que se los digo porque yo tengo labiales de larga duración y si no me pongo la lumispa en mi rostro, hasta me lastimo los labios. Entonces, en tan solo dos minuticos, cómo le voy a retirar todo. Ese maquillaje de larga duración que es hasta, o sea, a base de agua, o sea, ni siquiera se retira con nada. Entonces, quiero que vean lo que realmente hace nuestra lumispa. Es la tecnología más vendida a nivel mundial. Se puede usar dentro de la lucha. La usan hombres y mujeres porque realmente esto no es realmente para las chicas. Los hombres hoy en día para todos realmente. Yo creo que aman, aman, es el lumispa, que ni siquiera las mujeres. Ahí está. Dos minuticos, retiraron todas las impurezas. ¿Listo? Ahí ya Laura lo que va a hacer es limpiarse el rostro. Entonces, bueno, vamos a darles unos minuticos mientras que ella nos muestra porque yo quiero que ustedes me escriban acá. Acá tengo el chat abierto. Ya lo tengo listo. Por favor, prepárense para que me vayan escribiendo por el chat las indicaciones que les voy diciendo. ¿En dónde ven los cambios? Y me van marcando porque realmente yo quiero que ustedes lo vean en tan solo dos minuticos. Esa tecnología fueron dos minuticos. Y ese es el mejor termo limpiador a nivel mundial. No lo dicen Uskin como tal, sino lo dicen las grandes compañías. Entonces, esto realmente tienen que tener en su casa. Es una tecnología que no solamente retira las impurezas, sino también tiene una ciencia que se llama el candado de la edad. Y lo que hace es que va activando esa la ciencia de colágeno que estamos perdiendo. Entonces, realmente, yo estoy feliz con el día más con el mismo, porque imagínate todo el día activándome esa la ciencia de colágeno. Pues que yo les pregunto, ¿quién de acá quiere envejecer? Nadie, nadie quiere envejecer, ¿no? Entonces, esa tecnología realmente, como se dice, marca la parada. Y en tan solo 18 meses hemos vendido más de 2 millones de unidades. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que decir, ¡guau! En tan solo 18 meses que eso no es nada. Bueno, aquí vamos a ver a Laura. Ahora, quiero que ustedes me indiquen que todos pongan el número 1 si ven una mejoría en este área de los ojos, especialmente, bueno, debajo de los ojos de Laura, por ejemplo, si les disminuyó el tono, si les disminuyó, por ejemplo, la línea de expresión. No, exactamente, Mayra, muchísimas gracias. Quiero que, bueno, yo también le doy un cambio en la ceja, ¿no? Quiero que me marquen el número 2. Moe en la ceja. Yo veo como más levantamiento de ceja, ¿no? Y tan solo fueron dos minuticos. Laura es una mujer joven. Laura es una mujer que no pasa a los 30. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que esa tecnología funciona para todo el mundo. No hay que ni imaginarnos después de nosotras, aquí hacemos de 30, los cambios, ¿no? Pero lo importante acá es que esta tecnología es espectacular. Listo, Laura, muchísimas gracias. Ahí pueden ver bien, ¿no? Cómo les retiró todo el maquillaje, ¿no? O sea, pueden ver. Es más, para mi concepto, o sea, se ve súper bien con maquillaje, pero el área que no está maquillada se le ve muy bien, se le ve hidratado el rostro, ¿correcto? Dice pómulo, se ve más levantado, exactamente. Entonces, esta es una tecnología para las que pronto no le usan tanto el maquillaje como a mí. Aquí tienen la tecnología de viaje. Listo, Laura, muchísimas gracias. Listo. Ahora se me pueden ya poner, si quieren, en pantalla grande a mí para seguir. Yo simplemente quería mostrar esa tecnología porque realmente a mí me gusta mostrar todo. Yo soy de esas que digo, bueno, hay que mostrar el cambio ya para que realmente la gente se enamore del producto. ¿Listo? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, mi nombre es Lina Flores, como ya Paulita lo indicó. Y realmente para mí es un honor estar en el día de hoy. Les voy a compartir un poco de mi historia para que entiendan por qué yo hago este negocio. Porque muchos no entienden, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿por qué te dedicas a esto? Si tienes tu carrera profesional. Estudié comunicación social y periodismo en Bogotá, en el Externado de Colombia. Y llegó un momento en mi vida en que yo quería algo diferente. Entonces, no sé los que están acá presentes en el día de hoy se identifiquen conmigo. Si tal vez querían algunos ingresos adicionales, por ejemplo, pues compártanme por el chat que los estoy leyendo. Los que quieren de pronto, o los que quieran tener, digamos, un negocio propio. Los que querían mejor calidad de vida. Ese era mi caso. Yo realmente buscaba algo acá totalmente diferente. Quería mejorar, o sea, mi calidad de vida. Digo, la gente no vengo de una familia millonaria, pero tampoco en escasez porque pues tampoco me hizo falta nada. Pero mi papá es pensionado de Ecopetrol y para los que, bueno, para la mayoría de gente, digamos, que estamos acá, somos colombianos y sabemos que Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia. Pero a mí eso me permitió saber que yo tenía que tomar un camino totalmente diferente porque cuando me gradué, salí de la universidad, pues con muchos sueños. Llegué a mi ciudad, Barranca Bermeja, y me tocó trabajar en el industria del petróleo. Me tocó trabajar como jefe de prensa en campañas políticas, con el sector público también. Y me di cuenta que siendo empleada, pues no podía lograr todo lo que yo deseaba. Siempre me veía como siendo dueña de un negocio, pero no sabía qué, pero siendo dueña de un negocio. Y yo les quiero compartir algo muy especial para que tengan como, o sea, para que vean los momentos importantes en su vida, ¿no? Esto que está pasando, hoy escuchaba, que cuando uno está en ese tipo de momentos como el que está viviendo ahora en nuestro mundo, digámoslo así, realmente son momentos que te enseñan a ti a salir de esa zona de confort, a saber qué tienes que hacer tú con tu vida diferente, ¿no? A decir, hey, me tengo que pellizcar. Y así me pasó a mí hace tres años cuando mi ciudad, en la ciudad del petróleo, es Barranca Bermeja, llegó la crisis del petróleo y pues imagínense cómo estuve yo, ¿no? Realmente yo decía, bueno, me pongo a hacer. Sí, yo sé que me iban a sacar, no me echaron, pero yo sabía que me iba a quedar sin trabajo porque ustedes saben que le dan prioridad a los cargos más importantes. Es ahí donde decido tomar la decisión de hacer algo totalmente diferente. Y al principio, o sea, al principio tuve muchos miedos. Al principio pensé en montar un restaurante, nunca llegué a montarlo, pero como que yo pensaba, decía, yo quiero montar un negocio. Y es donde yo les comparto que realmente vale la pena soñar y soñar en grande porque esta es mi familia, como se las comparto, pero ellos no creían en el proyecto. Mi papá, pues, siendo empleado, bueno, ya pensionado de cobertura y mamá, siendo una ama de casa, fueron mis primeros robadores de sueño. Y es por eso que hoy les comparto que simplemente escuchen su corazón. Y si usted ve una oportunidad aquí en el día de hoy, como en algún momento yo estuve también sentada escuchando, realmente si usted siente en ese clip de su corazón, bienvenido a Zanuskin. Porque realmente esto es así, no es para todo el mundo, pero lo que realmente ven la proyección y la visión es realmente impresionante todo lo que se vive. Entonces, ese es un poco de mi historia. Es ahí donde decido emprender. Ya por hoy, pues, tres años con resultados increíbles. Realmente mi vida ha cambiado por completo. Mucho crecimiento personal, mucho crecimiento en el servicio. Eso significa que aquí ayudamos a muchas personas. Mucho crecimiento también en la parte espiritual mía. Y, bueno, pues, ya el negocio como tal, pues, ahorita me encuentro en Estados Unidos. Y es ahí donde yo les comparto el por qué hay que tomar las decisiones de este negocio. Porque, como les dije, arranqué en un momento como esto, ¿sí? Un momento en donde la gente decía, ¿cómo vas a emprender si la ciudad, la gente se está yendo? ¿Cómo vas a emprender si las empresas están, mejor dicho, cerrando? Pero yo veía algo diferente, ¿no? Porque todos somos muy diferentes. Y cuando mis papás me dijeron, ¿cómo se te ocurre si tú tienes su carrera profesional? Yo simplemente les dije, yo al menos lo voy a intentar, ¿no? Y, bueno, hoy por hoy mis papás, pues, son, mejor dicho, mamá me dice, gracias, no me escuchó. Fui terca, gracias a Dios, fui terca. Porque hoy en día les quiero mostrar que hago un negocio de la casa. Y a mí me gusta mostrar esa diapositiva porque hay gente que dice, ¿pero cómo lo haces? Y yo le digo, sencillo, mira, aquí está, desde el baño, desde la sala, desde el comedor, desde afuera de mi casa. Y es un negocio que nos ha enseñado a reinventarnos en este, o sea, digamos, en este tiempo. Entonces, es algo muy sencillo, sino que simplemente hay que ir a la acción. Esta es la compañía, aquí en Estados Unidos, en ProYuta. Una compañía gigantesca, una compañía que yo me enamoré desde el momento cero. Cuando yo llegué a Nuskin, a la compañía como tal, pues, con muchos miedos, como todos, ¿no? Porque, pues, imaginen ustedes, o que yo fuera ahorita a intentar hacer algo diferente, o sea, de mi carrera o lo que usted sabe. Pues, obviamente, voy a sentir miedos. Pero cuando llegué a Nuskin como tal, y vi lo grande que era Nuskin, porque cuando yo vi que era un monstruo de compañía, como se dice, les dije a mis papás, no, apague y vámonos, mis amores, porque Ecopetrol, yo amo Ecopetrol porque me dio la carrera de la universidad. Le digo, pero no hay ni punta de comparación, mamá. O sea, estamos hablando de otro nivel. Entonces, ellos entendieron más o menos si es por ahí. Yo les dije, por aquí es. Realmente, eso fue lo que me enamoró de Nuskin. Bueno, aquí están ya fotos con los científicos de la compañía, porque quiero que ustedes vean que esto es real, y que así como yo tuve una visión y realmente me apasioné por este producto y por este negocio, ustedes lo pueden hacer. Simplemente es que ustedes tomen la decisión de hacer algo totalmente diferente. Entonces, esto es Nuskin, es gigantesca. Realmente acá me quedo corta. Digo, la gente es como siete veces más un centro comercial, pues, en nuestro país, porque realmente es muy grande, pero eso te da a ti esa confianza. Entonces, ¿qué tenemos? Cinco puntos claves de los cuales hoy les quiero compartir el por qué ustedes hoy deben hacer el negocio con nosotros. Hay una tendencia de mercado. No me la estoy inventando. Yo les pregunto acá, por favor, márquenme en el número uno. ¿Quién de ustedes quieren tener ruedas? Yo creo que ninguno, ¿no? Por eso pregunté, ¿quién de ustedes quieren tener ruedas? Yo creo que nadie. Me diga, ¿quién no quiere tener? Exactamente. Les pregunto, y no solamente las mujeres, ¿no, Mayra? Así, como dice Mayra, no, exactamente. Los hombres también, ¿sí? Porque hoy en día, si se dan cuenta, hay más barberías. Todos ahora somos saludables, ¿no? Ahora todos vamos a los gimnasios, tomamos un volverbe. Bueno, eso les quiero indicar. Hay una tendencia. Todo el tema de salud, de belleza, anti-envejecimiento y sobre todo trabajo flexible, ¿no? Estamos en un momento en que la gente de verdad no quiere ni tener jefes. La gente quiere tener como, trabajar desde la casa, como desde su comodidad. Entonces, estamos en un momento muy importante en donde la gente está buscando algo totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, tecnologías, bueno, las tecnologías son increíbles. Ya la vi en tan solo dos minutos. Los cambios son impresionantes. ¿Qué tenemos? Porque, bueno, yo quiero que entiendan que Nuskin realmente es una compañía totalmente diferente. Tenemos una ciencia que se llama el candado de la edad. Más de 75 científicos de planta que trabajan en todo el tema de la innovación. Tenemos, bueno, los mejores procesos, o sea, los mejores procesos, digamos, de calidad. Entonces, es algo totalmente diferente. Y quiero que realmente pongan atención que somos la compañía número uno. No somos ni la cinco ni la diez, sino la uno en tecnologías para anti-envejecimiento. Entonces, por esa sencilla razón, no tenemos competencia. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿tenemos un negocio asegurado? Obvio, porque si no hay otra compañía que lo haga, pues, tenemos un negocio totalmente para nosotros. Tenemos tecnologías desde todo. Las tecnologías, por ejemplo, yo le digo a la gente que estos son, por ejemplo, estas que están aquí son productos masivos, que la gente está buscando todo el tiempo, que las mascarillas, el bronceador, la pasta de dientes, bueno, realmente. Pero tenemos nuestras tecnologías de lujo, como ya se las compartí con Laura, la demostración en tan solo dos minutos, un Lumispan, que es el mejor termolentor a nivel mundial. Nuestra galvánica, que es la máquina o la tecnología idealmente para eliminar líneas, ojeras, todo. Ella le quita a usted todo. Entonces, realmente, la tecnología es la más increíble y los cambios son inmediatos, como lo ven, en tan solo dos y cinco minutos. Acá podemos ver más cambios, podemos ver cambios con el Lumispan. Quiero que observen cómo realmente se le ve la ceja a la persona, se le ve toda esta parte de los ojos, el pómulo, no se le ve la línea. Y eso es lo que sucede con esas tecnologías. Por eso es que la gente realmente ama esto. Porque esto es, o sea, son tecnologías con resultados inmediatos, y la gente está buscando eso. Que en tan solo dos minutos, en cuanto vean cambios, ya no que tengan que al mes, sino que es inmediatamente, y no duelen, y no son procesos invasivos ni nada. Tenemos una galvánica, ahí lo pueden ver, en tan solo cinco minutos, el lado tratado y el lado no tratado. También quiero que ustedes vean los cambios, realmente, lo que hace nuestra ciencia. Entonces, recuerden, las tecnologías son el vehículo perfecto, pero acá lo importante son los geles y las cremas, que es ahí donde está la ciencia, y lo que ella hace es activar ese lastín, ese colágeno que vamos perdiendo. ¿Sí? ¿Y por qué vamos perdiendo? Porque vamos envejeciendo, es la ley de la vida. Pero lo que hace nuestra tecnología es, yo la gente, es como hacer esto, es como despertar, eso es realmente lo que hace nuestra ciencia. Y por esa razón es que, básicamente, esto sigue siendo progresivo. Porque es el logo de otra gente que me dice, bueno, ¿y qué pasa si la dejo usar? Te digo, no, no pasa nada, quedas hasta ahí. Obviamente no sigue trabajando, pero sí. Pero no como otras cosas que hay en el mercado, que básicamente lo que hace es efectos sencientas, digamos momentáneos, ¿listo? Tenemos también nuestra parte de nutrición. Tenemos lo mismo que usamos de la ciencia, el age log, para aplicar, tenemos para tomar. Entonces, acá, por ejemplo, esto realmente ha ayudado muchísimo en esos momentos. Y esas tecnologías también, por ejemplo, acá. Mucha gente conoce nuestra ciencia por lo que son las tecnologías del rostro. Pero realmente, a mí lo que más me gusta en Uskin es la parte de nutrición, realmente, ¿por qué? Porque, o sea, yo digo, la gente no solamente es vernos jóvenes y ellos, sino realmente es usted sentirse joven, potente. Porque tú puedes ir a un cirujano y tú penas absolutamente todo y sales así, sale mejor dicho. Pero llega a la casa y tú le estás al pelo, ¿cierto? Entonces, acá lo importante es que nuestra ciencia te va a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Y lo que tú eres por dentro, lo que tú comes, es de lo que tú eres. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí está la ciencia que básicamente va a rejuvenecer de adentro hacia afuera. Tenemos testimonios increíbles. Lo que les compartían. Y quiero que acá pongan muchísima atención para que vean la, o sea, lo que realmente hoy les quiero mostrar que es la oportunidad de negocio. Les quiero compartir que en tan solo, en tan solo, bueno, lo que pasa es que no tengo tecnología acá, o sea, que la quería mostrar. Pero bueno, esta, nuestra máquina facial, nuestro spa facial, bueno, en cinco años, perdón, o sea, llegó, no, perdón, en diez años, vendió más de dos millones de unidades. En diez años, o sea, en el promedio de diez años. Y nuestra Lumi Spa, o esta, que es la misma, ¿sí? La que está en la foto y esta. En tan solo dieciocho meses vendió dos millones de unidades. Entonces, quiero que pongan atención, porque es ahí donde quiero que ustedes vean el negocio. ¿Cómo se ha recortado el tiempo? Ya tenemos una ciencia nueva que va a llegar en octubre. Entonces, imagínense, si ya tan solo fue dieciocho meses esta, ¿cómo será la otra que viene? ¿Listo? Es para que ahí pongan atención. Y bueno, ya cuando tenemos al plan de negocio, pues ya todo quede muy claro. Acá tenemos un resultado increíble, Diego. Y lo que les compartía. Más que bajar de peso, lo que hacemos realmente es hacer un receteo en su expresión genética. Y eso me gusta muchísimo, porque quiero que vean cómo la persona realmente rejuvenece de adentro hacia afuera. Eso es lo que es Nuski. Y nosotros lo que hacemos es rejuvenecer. Entonces, quiero que vean cómo le mejora todo a uno, su sistema metabólico, su piel, absolutamente todo. Cómo le activa la gastrina colágeno, cómo, por ejemplo, no quedó con papada. Lo que es el diámetro del estómago. O sea, en fin, eso es lo que realmente hace nuestra ciencia. ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo pueden ver con el TR90, un programa de tres meses. Y bueno, pasamos a la compañía. Una compañía súper sólida. Botiza en la bolsa hace más de 15 años. Significa que, pues, yo le creo que tenemos casi el 0.00 de quebrar. Lo que más me gusta, Nuski, para que ustedes entiendan un poco, es realmente que esta es la tercera crisis, digámoslo así, que está Nuski, pues, con todo lo que está pasando. Yo digo, la gente, cuando el mundo está patas arriba, lo que hace Nuski realmente es crecer. Y eso es lo que yo quiero que ustedes pongan atención. Porque a mí algo que me gustó mucho y que me dio la confianza de esta gran compañía es que lo que normalmente las compañías demoraron en, no sé, en pasar esta crisis, todas las siguen pasando, ¿no? Hay unas que se quebraron, otras que apenas están recuperándose, otras que definitivamente no nada, otras que pararon su producción. Lo que les quiero compartir es que Nuski en tan solo 12 horas de estos ocho meses que ya llevamos, si no estoy mal, fue lo que se demoró solamente para mejorar todo el tema de, pues, digamos, de esta economía. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes vean realmente lo que es Nuski y lo grande que básicamente es. Porque en tan solo 12 horas, eso no es nada. Hay gente, hay compañías que están totalmente quebradas. ¿Listo? Eso es de la parte de la compañía. Bueno, ¿y qué ofrecemos? Porque hoy hacer el negocio con nosotros, algo tan sencillo como que nosotros ofrecemos unos ingresos complementarios, unos ingresos de más del 40%, trabajar desde la casa, si así lo quieren ver, ganar bonos semanales, bonos mensuales, y tener unos viajes de lujo, unos viajes increíbles. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes vean en el día de hoy, lo grande que es todo esto. Les voy a compartir un poco de la parte social. A mí lo que me enamoró en Nuski fue el corazón. Realmente, soy embajadora de Nubis de Children. Eso significa que tengo 16 niños a cargo, en donde mes a mes los ayudo a alimentar. Y esto para mí ha sido realmente una gran bendición, porque me ha ayudado a ayudar a las personas, ¿no? Y es un negocio en donde tú creces acá en todas tus áreas. Esta parte del servicio es a veces muy compleja, porque la gente no la entiende. Nos han enseñado, o el mundo nos ha enseñado, a ser un poco egoístas y individualistas, pensar solamente en nosotros. Y este negocio te enseña a ti realmente a impactar vidas en el mundo entero. Como digo la gente, como a sacarte, no sé, el bocado de tu boca para dárselo a otra persona, cuando perfectamente con eso puedo, no sé, comprar X cosas que yo quiero. Entonces, son cosas que realmente para mí han valido la pena. O sea, realmente digamos crecer en esa área de mi vida. Y eso es lo que es Nuski. Nuski, que yo digo, la gente no es tanto tener por tener, sino qué haces con el dinero. ¿A cuánta gente puedes ayudar? ¿Y qué tanto puedes dar al mundo? Esto es la parte social. Y es por lo cual me enamoré del proyecto en el que estamos. Y bueno, Nuski nace todo. Eso a mí me fascina decirlo cuando la gente me dice, quiero montar empresa. Y yo digo, no, pero pues mira, acá tenemos todo el tema, la producción, la fabricación, la distribución, los materiales de marketing, los inventarios. Tienes una bodega de Nuski en 54 países, dicen los envíos, la logística, todo el tema de la programación, la página web. Bueno, absolutamente todo. Nuski tiene absolutamente todo. ¿Y qué hacemos nosotros? Sencillo, recomendar la tecnología como tal y recomendar el plan de negocio. Eso es lo que básicamente estamos haciendo y ayudando a miles de personas en el mundo entero. Porque yo le digo a la gente, pues con todo lo que está pasando, la gente quiere oportunidades nuevas, las oportunidades de crecer. Y eso es un negocio que te permite conectar gente en el mundo entero. Lo que yo hago básicamente es conectar a las personas por medio de esta plataforma y ayudo a miles de personas, sea porque quieran una oportunidad diferente de mejorar su calidad de vida o quieran una tecnología, ¿sí? como ya la vieron. Entonces, el plan de compensación es muy sencillo. Ganamos de varias formas. Entonces, hay tres fases del negocio. Es compartir, construir y liderar. Y aquí lo que me gusta es que, bueno, por compartir vas a ganar bonos del 30% de la comercialización de las tecnologías. Vas a ganar un bono del 5 al 15 adicional. Entonces, por una tecnología ganamos dos veces. Eso es algo que normalmente no sucede en otras compañías. Ya vi en la parte de construir que ganamos del 5 al 40%. Y es realmente bastante. Es ahí donde muchas personas pueden aumentar su, yo digo, la gente puede aumentar hasta su salario. O sea, es decir, lo que ustedes normalmente ganan en una compañía que son, bueno, puede ser 6, 8 o 6 millones, 8 hasta 10. Bueno, todo lo que puedan ganar, acá lo pueden hacer en esta parte de construir. Que van a ganar del 5 al 40%. No solamente lo que tú recomiendes, sino de lo que realmente tú le compartas esta oportunidad a todos tus conocidos y que ellos también realmente tengan un negocio en 54 países. Porque lo mejor de nuestro negocio es eso, que tú estás en Colombia, pero si una amiga tuya quiere alguna tecnología o quiere arrancar el negocio con nosotros en otro país, básicamente tenemos que intentar la condición a ti. Entonces, esa parte es súper interesante. Ganamos viajes cada 6 meses, viajes de lujo, viajes soñados, viajes que yo le digo a la gente, tal vez tú puedas ir, pero yo cuando no trabajaba, o sea, digamos, no tenía mi negocio en Uskin, pero porque me encantaba viajar, ¿no? Y viajaba por fuera, tal vez me medía en ciertas cosas, decía, no, no voy a pagar un buen hotel porque, porque, no, porque voy a estar todo el tiempo es por fuera en la playa, disfrutando y así, ¿no? O sea, uno como que no sabe ni qué decir, no, realmente es porque una vez no sé qué, ni siquiera, ni siquiera en dudar, ¿no? Entonces, es realmente lo que me encanta de Nuskin porque es un estilo de vida increíble, unos viajes soñados de acá. Yo me gané un viaje con la compañía Sudáfrica, un viaje espectacular, un hotel que, yo le digo, la gente ni siendo empleada tal vez me lo ha podido pagar, tal vez siendo dueña de un negocio, pues, por lo que está pasando, tampoco, yo creo que me lo hubiera podido ganar o pagar porque estuviera pagando las deudas de, pues, de lo que dejó todo esto. Entonces, eso es lo que me encanta de Nuskin, realmente me ofrece una mejor calidad de vida. Acá, no solamente viajo sola, sino, pues, viajo con mis seres queridos. Entonces, acá, digamos, lo pueden ver. Bueno, acá, mi patrocinador, la persona que me invitó esta gran oportunidad, entonces, yo quiero que ustedes vean y que se oyen en grande, que hoy se den la oportunidad, que yo no tengo nada diferente a ustedes. Realmente, tuve una visión muy clara y tuve una motivación y saqué esas fuerzas de mi corazón y dije, lo voy a hacer porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie porque en mi casa nadie lo va a hacer, dije yo, y si quiero darles a mis papás una calidad de vida diferente, poder darles a mi mamá viajes, pues, lo tengo que hacer yo. Entonces, eso fue lo que me dio esa fuerza en mi corazón y ese es mi por qué, el por qué hago esto totalmente diferente y tal vez no estoy dedicada, pues, a mi carrera profesional. Entonces, acá les comparto más fotos de todo lo que yo he podido hacer, pero lo que yo quiero mostrar realmente es inspirarlos para que ustedes hagan lo mismo. Me gané un viaje a Sydney, este viaje es ahorita en diciembre, por eso apenas les muestro esta foto, porque este viaje va a ser ahorita en diciembre y saben qué es lo mejor, que aquí voy a ayudar a mi mamá y me gusta decir esto porque cuando yo le mostré a mi mamá, le dije, bueno, lo comparte y le hice una comida, algo súper espectacular, le dije, vamos para Sydney. Ella me dijo, nena, yo no sé si le queda Sydney. Yo le dije, al otro lado del mundo. Entonces, esa señora lloró, porque pues, imagínese, decir, Sydney, de cuándo, dónde, cómo. Ella es una señora que no estudió ni nada, quedó embarazada, pues muy joven, se casó muy joven realmente, pues antes era diferente la vida, ¿no? Entonces, dedicó su vida por nosotros, entonces es el momento de darle esa gratitud, pues por medio de lo que ella más, o sea, o lo que yo más la pueda honrar, digo yo, ¿no? Entonces, eso realmente, por lo cual, a mí me encanta este proyecto, porque yo tan solo tengo 32 años y he podido hacer muchas cosas con mi mamá. Hay gente que tiene que esperar muchos años, 10, 20 años, entonces los papás hay que, yo le digo a la gente, hay que honrarlos en vida, ¿sí? Y no ya después, porque ya después, ¿pa' qué? Entonces, eso es lo que realmente me encanta en mi negocio, esta es la otra parte del plan de compensación, como les decía, hay compartir, compartir es que tú te vas a ganar unos cientos, digo yo, unos cientos de que, ay, amiga, te gusta la tecnología, bueno, ahí vas a ganar alguito. La parte de construir es cuando tú dices, hey, eso está súper interesante, ya superé mi salario como empleada, ya estoy ganando más, inclusive si eres dueña de un negocio tradicional, y puedes ganar acá, y hemos acá bastante, y ya la parte de liderar, que es esta, es cuando tú dices, wow, quiero hacer esto seriamente, y es aquí donde yo quiero que ustedes vean, que siendo un representante de marca, te puedes ganar 515 dólares, y así vas aumentando de pin, y así vas aumentando de ganancia, este ingreso es heredable, a hijos y a niños, y entonces es por lo cual yo hago hoy este negocio, o sea, entiendan eso, que esto es lo que a mí me, como se dice, me hace como clip en la cabeza, me hace así como yo, no sé cómo decirle a la gente, porque le digo a la gente, tal vez tú te puedes ganar mucho dinero sin empleado, si son dueños de empresa, gerentes, 10, 20, pero piensen en algo tan sencillo como lo que pasó, que no pudieron ni siquiera salir a trabajar, algo tan sencillo, tan obvio, que era ir a trabajar, y no, ni siquiera poder salir de la casa, es ahí lo que me hizo tomar la decisión, que esto es lo mejor que realmente Dios me puso en mi camino, porque es un negocio que desde la casa puede tener un ingreso, y puedo construir un negocio, y pues lo mejor aún es que sigue creciendo, y es por eso digamos que lo hago, y entonces es aquí, entonces yo quiero que ustedes vean y se proyectan a qué rango, o cuánto se quieren ganar realmente, entonces como les compartía, el representante de marca, 515, pero vas aumentando de fin, y así sucesivamente, y lo mejor es que quiero que mostrarles, que aquí hay una oportunidad, que se pueden convertir, TINELIP, y es la posición más alta de nuestra compañía, se puede ganar más de 37 mil dólares, y hasta más, porque ya esa posición, ya la gente la ha construido aquí, en nuestro país, en Estados Unidos, también la gente ya tiene esa posición en Chile, y estamos en un momento súper importante, y es por lo cual yo creo que ustedes vean esta oportunidad, porque no tenemos ni el 1% en Colombia, entonces todo lo que falta por aperturar, entonces el mercado va a ser de ustedes, y de mí también hoy, va a ser de todos, pero de todos los que están aquí en la sala, los que tomen la decisión, de tomarse toda América Latina, tan solo estamos en Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, y Perú, ya, de resto, vamos a aperturar absolutamente todo, este es el próximo lanzamiento, con esta tecnología la vamos a romper, ¿se acuerdan cuando les dije, que en 10 años, venimos 2 millones de unidades vendidas, de la galvánica facial, en 18 meses vendimos esta, pues quiero que ustedes piensen, en cuántos meses, vamos a, como digo, a la gente hacer récord con esto, porque con esta tocamos la campana, en la bolsa de Nueva York, porque no es venta récord, entonces calcule lo que va a ser el Boots, entonces lo tienen que tener, obviamente, pero además de tenerlo, tienen que arrancar el negocio ya, porque van a arrancar un negocio de cero, o sea, van a tener la oportunidad de poner cada Boots, en cada hogar de América Latina, y es donde tienen que abrir la mente, y decir, wow, es una oportunidad gigantesca, hagan de cuenta que esto es el iPhone 12, y la gente ya está esperando que llegue el iPhone 12, para comprarlo, por ejemplo, yo tengo la, digamos este, o sea, digamos el 11, y apenas salga el otro, una vez tengo el otro, entonces quiero que vean que eso es lo que hace la gente, pero esto es mejor que el iPhone 12, les voy a explicar por qué, porque iPhone cambia la tecnología, este 11 ya no sirve, ¿cierto? y yo me quedo con el 12, pero nuestras tecnologías no, ninguna tecnología reemplaza la otra, nuestra tecnología lo que hace es complementar, entonces quiero que vean lo grande, que realmente es todo lo que se viene, y todo lo que tú puedes ser parte de nuestro negocio, entonces este es el momento, acá les comparto más, más de mis viajes, y de todo lo que yo he podido hacer, y bueno, lo que les decía, lo que me encanta de mi negocio, es poder brindar a mi familia una mejor calidad de vida, me encanta viajar, y le pude llevar a mi mamá pues ya a varios viajes, y eso es lo que me gusta, darle a ellas lo que de pronto no, pues mi papá no le pudo dar por lo que les compartí, no es una familia así millonaria, pero tampoco era una familia que mi papá me podía decir, vamos un mes por Europa, porque eso nunca pasó, apuradito la universidad, él con mucho esfuerzo me la dio, pero eso fue lo que me, o sea, básicamente me sacó las fuerzas de mi corazón, para hacer este negocio, y es realmente aquí donde veo esta foto, digamos de ella, y como que dice, vale la pena todo, no me importa cuántos no me dijeron, no me importa todo lo que me tocó hacer, hoy en día el negocio es totalmente diferente, ya se dan cuenta que todo es por redes sociales, o por Zoom, a mí no me tocó así, me tocó ir a las casas, me tocó muchas cosas totalmente diferentes, hoy la gente nos busca para arrancar, o sea, que la gente me diga, no, no te creo todo lo que está pasando, me tocó decir, se viaja, y ya viajaste, y yo no me gano el primer viaje, entonces hoy ya tenemos un sistema educativo, así como lo pueden ver, donde simplemente inviten a las personas, y nosotros les ayudamos a mostrarles los resultados, y todo lo que la persona realmente puede crecer en este negocio, como les compartía, me gusta viajar bastante, con mi equipo de trabajo, con mis amigas, y bueno, más viajes, he conocido muchas partes, no solamente porque los viajes me los pagó Nuskin como total, o sea, de los viajes de éxito, sino también pues por las funciones que yo he podido obtener con Nuskin, entonces los que les gusten, que pudiéramos viajar, lo que decía, hay muchos jóvenes acá, súper bienvenidos, porque realmente es una oportunidad que simplemente cogen su computador, cogen sus tecnologías, sus celulares, arranquen. Entonces, esto es realmente lo que es Nuskin, y bueno, como les compartía, yo me encuentro aquí en Estados Unidos, y básicamente les quiero decirles por qué yo, o bueno, por qué ustedes hoy tienen que hacer este negocio, yo llegué por ocho días, venía a un entrenamiento especial que me pagué con Tony Robbins, para los que pronto pues lo conocen, es una persona muy importante, digamos, una persona que me va a ayudar pues a crecer más en mi negocio. Cuando llegué aquí, cerraron el aeropuerto, y bueno, ya no pude regresar a mi país, y es por eso que hago este negocio, porque solamente quiero que piense en un momento, si yo hubiese sido empleada, si hace tres años yo no hubiese creído en esto, y hubiese dejado pasar la oportunidad, porque recuerda que la oportunidad es una vez en la vida, y la hubiese dejado pasar, no sé qué estuviera pasando, yo sé que, yo digo, tal vez estuviera en la casa de mis papás, que no está mal, pero pues ya después de que tú sales, volver a regresar es bastante complejo, ¿no? Si hubiera sido empleada, pues bueno, tal vez echada, porque no me hubieran permitido que ahí no esté en Estados Unidos, porque sí, no hubieran aprovechado, me hubieran echado, y si hubiera sido doña de un negocio tradicional, pues imaginen cómo estaría, yo estaría preparando ni mi viaje para Sydney, ni nada, estuviera yo creo que, no sé, quebrada, llorando ahorita, de dónde salgo más dinero, para tratar de medio pagar las deudas, pues que dejó todo esto, entonces es por eso que realmente yo hago este negocio, porque es un negocio que básicamente, para mí es una bendición de vida, porque no, o sea, hoy en día no me tengo que preocupar de absolutamente nada, mi negocio sigue, a pesar de todo lo que está pasando, y eso es lo que tenemos que buscar hoy en día, una oportunidad totalmente diferente, entonces muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron acá en el día de hoy, contacten a la persona que te mandó el link, dile, por favor explícame qué es lo que tengo que hacer, les explique detalladamente la oportunidad de negocio, claramente los números para que vean cómo ganamos dinero, porque es un negocio que se construye muy rápido, en meses, o sea, puede llegar a la posición alta en tan solo meses, y esa es donde ustedes tienen que ver todo lo que está pasando en América Latina, porque esto es muy grande, o sea, yo le digo, la gente, uno no se hace ni imaginar de entrada, uno cree que es una cosa, uno cree que es una máquina, uno no es una máquina, es algo más allá, es algo que impactamos vidas en el mundo, ayudamos a muchas personas, realmente, a transformar su vida, porque ustedes se van a dar cuenta paso a paso, que van conociendo más, realmente lo grande que es música, entonces, si se conectaron con toda mi historia, con todo lo que yo he podido hacer, y no tengo nada diferente a ustedes, absolutamente nada, yo realmente no soy diferente, realmente nada, si es algo totalmente diferente, así como lo vi yo hace tres años, realmente, no pierden la oportunidad, porque están en el mejor momento, o sea, ni siquiera nosotros que arrancamos, nada, es ahora el mejor momento, porque la compañía está en crecimiento, ya les expliqué por qué, por todo lo que se viene, por el lanzamiento, no tenemos ni un 1% en Colombia, entonces, está un momento súper importante, digamos, el momento ya lo estamos viviendo, estamos en la ola, tenemos un vehículo perfecto, que es Nusky, pero solamente necesitamos ese piloto, que realmente la quiere sacar del estadio, eso es lo que estamos buscando, lo mejor es líder de toda América Latina, yo voy a ser dueña del 90% de América Latina, y realmente espero que ustedes hagan lo mismo, muchísimas gracias por estar acá conectados, muchísimas gracias por escucharme, y realmente, súper bienvenidos a Nusky, los que quieran hoy por hoy, tomarse esto, como todos, o sea, los que estamos acá, o sea, digamos como todos estamos pensando, es realmente tener mucho crecimiento, y poder ayudar a muchas personas más, ¿listo? ¿listo? Paulita, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Lina, muchísimas gracias, y todos los invitados, por favor, contáctese con la persona, que les dio el link, como dijo Lina, para que, les dé más información al respecto, y esperamos que, pues, que todos estén en nuestra maravillosa compañía, y muchísimas gracias Linita, maravillosa tu historia, tu presentación, y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches para todos. A ustedes, gracias.